Hola mi gente, hola mi gente, quise hacer este video en forma de resumen para explicarle a todos ustedes, mis amados suscriptores al canal de YouTube, para explicarle cómo es que se forman las venas yugulares. Tenemos en el cuerpo humano yugulares externas, yugulares anteriores, yugulares internas. Esto quiero explicárselo para que todos ustedes puedan entender, por lo menos, dónde se originan cada una de esas venas yugulares, de dónde recoge la sangre y dónde termina. Eso es lo que quiero explicarles el día de hoy. Tenemos que el sistema venoso de la cabeza y el cuello, vamos a decir que es el sistema venoso un poco complejo, y para saberlo, hay que saber cómo se forman las venas yugulares a cada nivel. Tenemos en el organismo la vena yugular es interna, que estas son continuaciones del seno sigmoide o seno lateral, que se localiza en la cavidad endocranial. Este seno sigmoide o seno lateral va a terminar a nivel del agujero yugular o agujero rasgado posterior. Desde acá, desde el agujero rasgado posterior, que tiene dos vertientes, una parte anterior y una parte posterior, donde los tres penúltimos pares craneales discurren por este agujero, junto con el origen de la vena yugular interna. Esa vena yugular interna, luego de formarse dentro de la cavidad craneal, específicamente en el agujero rasgado posterior, o agujero yugular, desde acá va a discurrir a diferentes partes. Esa vena yugular interna tiene un trayecto que desde la base del cráneo hasta llegar a la base del cuello, esta se relaciona con diferentes estructuras. Primero, ayuda a formar el paquete vascular nervioso del cuello, acompañado por nervio vago y la arteria carotida común. Al inicio, es acompañada por la arteria carotida interna, luego, la arteria carotida común es quien la acompaña. Por delante de esta va a discurrir el nervio hipogloso, que se encuentra envuerto en la vaina carotidia, junto con el paquete vascular nervioso del cuello. Esta vena yugular interna se relaciona medialmente con el esófago, la tráquea, la glándula tiroides, y los nervios y los orígenes recurrentes. Por fuera, se relaciona con el músculo estenocleidomastoide, se relaciona lateralmente, y anteriormente a esta, discurre el tendón intermedio del músculo homoioide. Luego, esta va a unirse en la base del cuello con la vena subclavia, del lado derecho y del lado izquierdo, a ambos lados. Entonces, se une con la vena subclavia y forma la vena brajecefálica. Esas venas brajecefálicas se van a unir, la derecha y la izquierda, se unen y terminan formando la vena cava superior, la cual desemboca a nivel de la aurícula derecha, en su pared superior. Entonces, las venas que drenan a nivel de la vena yugular interna son las siguientes. Tenemos acá el tronco venoso tirolingofacial. El tronco venoso tirolingofacial es un tronco formado por la vena lingual, la vena tiroidea superior y la vena facial. Ese tronco venoso, también llamado tronco de faravef, desemboca en la cara medial de la vena yugular interna. También, a ese tronco se une la vena fariña ascendente. Luego, debajo de este tronco venoso tirolingofacial, desemboca la vena tiroidea media. Sigue descendiendo y va a unirse con la vena subclavia. Del lado izquierdo, formará un ángulo con la vena subclavia, llamado ángulo yugulos subclavio de pirogóf. Y en este ángulo yugulos subclavio de pirogóf, desemboca el conducto torácico. Eso es muy importante. Luego tenemos las venas yugulares anteriores. Las venas yugulares anteriores se forman a nivel de la región subrayoidea con las venas mentoneanas, submentoneanas. Desde acá, van a descender las dos venas yugulares anteriores y desembocan en la vena, ese es el origen y la terminación de las venas yugulares anteriores. Esta recoge la sangre de la región anterior del cuello. También tenemos que las venas yugulares externas se van a formar a nivel del espesor de la glándula parótida por la unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar interna. Estas venas, recordando que van a formarse un plexo venoso maxilar interno y ese plexo venoso se va a unir con la vena temporal superficial la cual recoge la sangre del cuero cabelludo, la región temporal, región parietal y parte de la región occipital. Esta vena va a pasar por delante del trago junto con la arteria temporal superficial y luego penetra medialmente a la rama ascendente de la mandíbula. En el espesor de la glándula parótida, que se encuentra localizada la glándula parótida por delante del conducto auditivo externo, por detrás de la rama ascendente de la mandíbula y por debajo del arco cigomático, esa es la localización habitual de la glándula parótida. Esta glándula, recordar que también está atravesada por la arteria carótida externa y el nervio facial. También tenemos acá que esa vena yugular externa va a descender por fuera del músculo esternocleidomastoide y ese es un punto importante, a través de esa vena pueden colocar catéteres, catéteres yugulares y esa es la vena que se encuentra superficialmente al músculo esternocleidomastoide. ¡Gracias!